La estrategia golpista, mediante el uso de los medios de información que se venden o se alquilan, mercenarios, es estrategia que se aplica en casi todo el mundo para debilitar a dirigentes y gobiernos que enfrentan, que se atreven a enfrentar el poderío corrupto de las élites, pues aquí, en nuestro tiempo, en nuestro país, no hacen mella. Ahora, en expresión de Juárez, no le quitan ni una pluma a nuestro gallo. México ya no es tierra de conquista y de rapacidad. En México, y poco a poco, las élites se tendrán que ir acostumbrando, porque en México mandan las mayorías y se gobierna con honestidad y con justicia. También es necesario destacar que en estos tiempos de transformación, además del apoyo fundamental del pueblo, hemos contado con la lealtad de las Fuerzas Armadas.